Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que todo vaya bien. Aquí me tenéis en otro vídeo Linux Musical. En esta ocasión, os quiero presentar algo que realmente a mí me ha sorprendido, puesto que ya hacía bastante tiempo que no se notaba, notaba cambio alguno, no se notaba movimiento, pero hoy me han dado un chivatazo y digo bueno, vamos a subirlo. Como veis estoy en Linux Mint por los colores verdes, en Linux Mint pero no en Linux Mint en la pasada, no junto, sino en Linux Mint Debian Edition, la edición 2, la segunda que se lanzó llamada Betsy, y aquí está el secreto, alguien me ha chivado, un compañero de Telegram, ese gran programa, esa gran red social, como es Telegram no comprendo como la gente todavía a día de hoy sigue usando WhatsApp, pero bueno, si os fijáis aquí en este FTP donde Linux Mint cuelga ISOs, tenemos Linux Mint Debian Edition dot Betsy con fecha 16 de enero de este año 2017, tenemos nueva ISO en beta, nueva ISO, hay que remontarse o mejor dicho, hay que retroceder, coger el DeLorean y retroceder hacia atrás al año 2015 de nuestro señor para ver la última ISO de Linux Mint Debian Edition, Linux Mint Debian Edition, Betsy 2. Si entramos en la propia web de Linux Mint, vemos que no hay todavía anuncio, el último anuncio es la 18.1 Serena con KDE en estado beta y si vamos al otro, al otro blog, donde suelen meter a SEGA SEGFAWL, vamos a ver que hay por aquí, cambios en CINAMON 3.2, pero nada, no hay nada de Linux Mint Debian Edition 2 en Betsy, así que vamos a darle un repaso, ligerito, a esta ISO beta que está por el momento ahí oculta, oculta, pero a ver qué trae. Bueno, antes de nada podíamos mirarle el directorio, vamos a retroceder hacia atrás, vamos a ver, si nos vamos hacia atrás, estable, estable 9, esto es de antiguo, Linux Mint 9, que recuerdo, madre mía, oh my god. ¿Dónde está? ¿Dónde está la Linux Mint Debian Edition? Debian, ahí está, Linux Mint Debian Edition 2015-3. La última con Mate con CINAMON se lanzó en abril de 2015. 2015, fijaros, 2015, abril, y estamos a enero de 2017, vamos al directorio de este, enero de 2017, ya hay por aquí una ISO en beta 32 y 64 bits, tanto de Mate como de CINAMON. Y bueno, ya os lo he dejado, aquí está el link, podéis copiarlo para bajar, para probar la beta, a vuestro antojo, pero recordad que esto es un secreto, alto secreto. ¿Qué hay de nuevo por aquí? ¿Qué hay de nuevo? Yo siempre digo, siempre digo que a nivel gráfico, a nivel gráfico siempre veo lo mismo, ¿no? CINAMON y los cambios supongo yo que serán internos, ¿no? Pero vamos a entrar aquí, por ejemplo, hay que recordar que Linux Mint Debian Edition está basada en Debian Jesse, la actual estable que va por la 8.7, Genome 3.14, GTK 3.14, esto no es de Linux Mint, esto que se ha colado por ahí. Bueno, más las propias aplicaciones que le pone la propia Linux Mint como sus XApps, ¿no? O XApps, y vamos a ver qué versión, 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 madre mía, cómo me escuchan, versión, qué versión de CINAMON trae. 3.27, 3.27, creo, creo recordar que es el último, ¿no? CINAMON 3.27, el kernel 3.16.0, compilación 4, que es el de Debian Jesse. Y bueno, entonces supongo que si trae el kernel, perdón, el CINAMON 3.27, traerá la XApps, y traerá la opción de cambiar el panel de CINAMON de abajo a un vertical. El resto, más o menos, veis que es exactamente lo mismo, el propio CINAMON. Si entramos aquí, por ejemplo, los menuses, y todas estas cosas, pues no vamos a notar diferencias, porque realmente ya es lo que hemos visto en Linux Mint CINAMON, basado en Ubuntu, y es lo que tenemos por aquí, ¿no? Tenemos esta opción de instalar code multimedia, que no sé si, vamos a poner aquí, no sé si venía en la anterior Linux Mint del 2015. Yo antes lo inicié y lo cancelé para mostrarlo, y bueno, como veis, los repositores de Debian Jesse apuntan hacia Estados Unidos, ahora que está Donald Trump, y vamos a decirle que sí, que vamos a instalar el tema, el software, como veis, pues aquí ya se ha descargado, ¿no? ¿o se está descargando? Vamos a ver, se está descargando. Bueno, básicamente es el plugin de Flash, multimedia, ULC, etcétera, 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 los GSTREMER, etcétera, ¿no? Mientras que esto, mientras que esto sigue descargándose, es muy fuerte, a velocidad, 79,92 kilobytes por segundo, pues vamos a entrar por aquí, esto se puede minimizar, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo por aquí. ¿Qué decir? Cinnamon 327, lo demás es prácticamente todo igual, no hay mucho que enseñar, tenemos el reproductor multimedia suyo, el X-Player, creo que se llama, por lo que sea en VirtualBox no me toma este menú, entonces tienes que estar atientas para saber dónde has pinchado, aquí, aquí está, X-Player 1, 2, 2, cerramos, supongo yo que también traerá el editor de textos el Set, el de Linux Mint, su propio editor, ayuda acerca de 1, 2, 2, Set, también sus propias aplicaciones X-Apps, y bueno, pues lo propio que hace el último Cinnamon, ¿no? Cinnamon 327, vamos a picar por aquí, modificar panel, mover panel, a ver si permite ponerlo aquí a un lateral, vertical, si permite, si permite, es decir que Linux Main Debian Edition, la próxima ISO que se va a lanzar cuando sea, ahora en el anuncio, cuando sea, pues incluye, incluirá, de hecho, el último, el último Cinnamon 327, como habéis visto antes, vamos a poner el panel abajo, me estoy poniendo nervioso, y bueno, no sé por qué estamos acostumbrados, o yo al menos, si me gusta ahí abajo, por lo demás, una Linux Mint diferente a la Linux Mint basada en Ubuntu, una Linux Mint con base Debian Estable, Debian Jesse, que está indicada para todo tipo de aparatos, ¿no? No solamente indicada para aparatos antiguos, si la quieres usar también en aparatos modernos, puedes usarla también perfectamente, yo de hecho, estoy pensando, estoy pensando, y pensando, si probarla en mi Azure Spide de casi, casi última generación, y bueno, no creo que haya que enseñar mucho más, es decir, la Debian, la Linux Mint Debian Edition, la basada en Debian Jesse, de siempre, pero con el Cinnamon actualizado, y sus propias aplicaciones actualizadas, volvamos a mirar aquí, información del sistema, Cinnamon 327, ya sabéis, está la ISO en estado beta para descargar de este directorio, que lo dejaré en la descripción del vídeo de YouTube, y en mi blog, si posteo este en el blog, y nada más, ¿para qué me voy a hacer más largo, no? Bueno, esto ya lo conocemos todos, así que, lo vamos a dejar por aquí, muchas gracias, y bueno, espero que, si estáis interesados, esto os haya servido, por lo menos para conocer, más o menos así, por encima, lo que viene, lo que trae esta Linux Mint Debian Edition, ISO de enero 2017, en estado beta, con Cinnamon 327, nos vemos, chao, chao.